¡Mete, mete la salchicha! De lo que se trata es de meterle los huevos o las salchichas por los agujeros a Donald Trump. Perdóname, le faltó otro agujero en el cerebro. Ese ya lo tiene. En la parte de arriba vale 10 puntos y el agujero de abajo vale 20 puntos. Obviamente, quien haga más puntos va a ser el ganador de este desafío. ¡Venga! ¿Listos? ¡Listos! ¿Con quién empezamos? Pues con Liliana, que ya tiene los huevos en la mano. Ahí está el público apoyándola. Y ahora, corre el tiempo. ¡Nada! ¡Sale duro! Le están tratando de meterle los huevos por abajo. ¡Échale salchichas! ¡Muy cerca, salchichas también! Por lo menos le tira fuerte. ¡Ay! ¿Qué pasa, Liliana? Hay que afinar la puntería como si estuvieras tirando a gol. ¡Nada! ¡Lo que aprendemos! ¡Porque entró el primero de 20 puntos! ¡La primera salchicha ya se va a hacer el agujero! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡20 puntos! ¿No estuvo mal? ¡20 puntos! ¡Oye, pero qué fuerza tiene! ¡Ok, listos! ¿Lista, Marían? Le voy a echar huevos. Ya está lista, Marían, que le va a echar todos los huevos, dice. Y cuando digamos... ¡Ahora! ¡Corre tiempo! ¡Ahí está el segundo, 20! ¡Tiempo, todo practicado! ¡Eso! ¡Dale duro, duro! ¡Duro! ¡Que se le revienten los huevos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Duro, un placerito! ¡Esperate! ¡Liliana! ¡Los 20! ¡Para Marían lleva 40! ¡Támpale la boca con los huevos! ¡Ay! ¡Otra salchicha entró! ¡Lleva 60! ¡Casi en esa salchicha! ¡80 puntos! ¡Ay! ¡Está rebotando tiempo! ¡Tiempo! ¡Ese ya no contó! ¡Ese nuevo que entró abajo no contó! ¡Sin embargo, logró 80 puntos! ¡Muy bien! ¡Estupendo trabajo que hizo con el Trompitas! ¡Y Lisa! ¡Sí! ¡Corre tiempo! ¡Ahí está nada! ¡Otra y todo! ¡Y le dio ya 20 puntos! ¡Le metió la salchicha con abajo! ¡Vamos! ¡Abrazo que se lleven los ojos Donald Trump! ¡Reviéntale los huevos! ¡¿Qué se hace?! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga Pau! ¡Vamos Paola! ¡Entró ahora! ¡40 puntos! ¡Tiempo! ¡40 puntos para Paola! ¡Me toca! A ver, Platanito ya está ahí. ¿Por qué va a sacar? Está pidiendo que despeje el área porque, señoras y señores, va a tirar con todas las yemas. Sí, lo tiene bien enchilado a Platanito. Ahora sí te voy a reventar los huevos. ¡Cuidado con la salchicha, Platanito! ¡Cuidado con los huevos! ¡Va a demostrar cómo tiran los machos mexicanos! Ahora sí, ¿qué decías de los mexicanos? ¡Cómo lo hacen los hombres! ¡Están listos, Platanito! ¡Somos hombres y payasos! ¡Entonces, corre el tiempo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya reventó la foto! ¡Eh! ¡No seas así! ¡No, Platanito! ¡Ay! 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 Después de nada, te sirvió tu coraje. No, porque la ganadora de este desafío es Marían. ¡Ay! ¡Ay! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay!